Venga, es un mito ¿Un mito? Gente delante, gente delante Muerto, muerto Bueno, eh, uy MG, otra MG Sí, sí, sí ¡Ay, conorrea! Que una locura, eh Acá Algo ahí en dirección 192 Nos han dejado descolgados del flanco derecho Se nos van a correr correctamente ¿Sí? ¿Por qué? Mira el mapa Madre mía Voy a tirar humo y lo intentamos Delta, puedes ir un... Putas ratas, tío ¿Dónde está? No, pero... Ahí llevo otro tanque Vamos a cinco Ya ¿Dónde? Ni idea, tío Ni he escuchado el disparo Tengo una carabina por ahí Y un bazooka al lado, su puta madre Bien, tengo un pantera, vamos a ver si hace algo A ver, podría mover aquí el OPI si queréis, pero... Va a durar cero coma Aguanta un poco porque estamos entrando Tarde Eh, Gary, de ataque colocado Me la juego para delante, eh Para dar espacio Creo que tengo un tío aquí Hijo de puta Acho Entre tú y yo hay una casa Sí, sí, el de la casa está muerto La acabo de matar Va, qué pena Me ha matado aquí más ropa Era un sniper encima, creo Sí, me pareció Me pareció Ya no puedo tirar más humo, ya no tengo más Lo veo, lo veo Está ahí Tengo uno por aquí, tío No lo veo Ya no puedo tirar más humo Tengo un airhead o algo y este... Enemigos por ping Si estamos entrando tan fácil, ojo, no tengamos un airhead detrás Ay, lo maté con una granada El que estaba campeando de la casa Viene al... Viene al... Vehículo, sí, no, es un Tiger nuestro Es nuestro, es nuestro El que estaba ahí con la MG lo maté con un... Con la granada Se acaban de cargar... Muy difícil describir lo que acabo de ver Viene bombardeo ¡Al edificio! Es nuestro y nos lo tira hacia nosotros Vaya huevos ¡Vamos! ¡Va adentro! ¡Oh! ¡Pueso avanzado enemigo! Otro P.O.P. Cuidado por la izquierda que había visto uno ¡Ojo, ojo, ojo! Buena entrada Vamos a quedarnos por la zona izquierda Vamos a cubrir la trinchera Tengo que... Tengo alguno por aquí, eh Eso es una M1, carabina ¡Te agarralo, tío! Sí 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 Quité como... Cuatro P's acá Bueno ¡Otro P! ¡Hue puta! Justo salió Este era mi cuerpo La zona de vía es bastante libre Hostia, tú, que buena Tomada esta, ¿no? Tanque en ping Tanque por las vías del tren Lo tienes que hacer, Gary En ping Está al lado del Gary Vale, opino Lo tienes delante Lo tienes delante Nos va a quitar el OPI, ¿eh? ¡Buenísima! Recon fuera Vía del tren libre Tienes que pisar G5 ¿Dónde? Medio, tanque medio, marca Easy Por la carretera he visto gente Ve aquí, al pin Muerto Tumbo, tumbo, tumbo Vente para acá Y intenta Tumbo va por mi tarajadora, cariño Voy a por el tanque Vale, vale ¿Te queda un pepo? ¿Qué tanque, eh? El de aquí es un Greyhound Aquí en el pin un Greyhound Métele, métele Es solo un tiro, ¿eh? Estoy muerto No sé si le dio o no Creo que no Aquí en el pin Greyhound Marca Easy es un Greyhound ¿Vas a montar OPI? Eso quiero, pero espérate 25 segundos quedaría Retiraron suministros en C-Match Alias Vale Greyhound destruido, buena Avión Ah, eso es Nuestro, es nuestro Desde aquí No veo nada, ¿eh? Ahora no puedo decir lo mismo Tirando Vale Camión de suministro se dirige Hacia G5 Seguramente vayan a poner Garry en el siguiente punto Vamos, vamos Meteros, meteros, meteros Que no capturamos Hostia, qué putada Vamos a ver OPI ahí a la trinchera Vale, están ahí Están ahí En esa casa Va a tirar artillería A la marca ahí Necesitamos apoyo de artillería En la marca de infantería Easy Nos tenemos cerca de OPI, ¿eh? Zumo, los tienes delante de la carretera Lo sé, lo sé Muerto uno Ahí hay un camión Están aquí, están ahí, ¿eh? No tengo... Ah, sí, sí, tengo granada Buena esa A tomar por culo Viene algo Ah, es nuestro Tiger Uh, me cazó Sí, desde la izquierda, ¿no? Enfrente mío, justo Sí, en la casa esa Un poco a tu derecha Un poco a tu derecha Yo creo que es A ver, tenemos apoyo del Tiger Te lo pí a... Cinco metros de donde es muy... Hay uno en esa casa, ¿eh? ¿Carl? ¿Sí? Sí Hostia, hostia Me está dando el mío, tío Ya está, muerto, muerto, muerto No tengo vendas, tío Claro, vendadme, por favor Voy, voy Estoy más cerca Hostia, no, no, no Escucha Por la llanura Vienen por la llanura de nieve, ¿eh? Tiro granada Bueno Aquí, en el murito de piedra Aquí hay uno, ¿eh? Muerte 129 Tengo un pavo aquí, ¿eh? Atiende, en el otro equipo tenemos A Judas A Didymo el Ciego A Simón el Cananeo Y a Joven el Arrepentido Y a Jesús el Nazareno Jejejeje ¡Ey! ¡Niebla! ¿Dónde estáis? Hola Eh, yo en Murcia Pero en una partida de estas O... Sí, sí ¡Quieto, quieto, quieto! Barre un poco con H Que podamos avanzar Tumbo, voy a mover ahí Y avanzamos En plan Yolo ¡Vámonos! Vale, gracias, gracias Uy, justo Es el que tenía Y ya por lo menos Por ahí al fondo Se ven ¿Dónde? Por ahí al fondo En el pin Tumbo, ¿desde dónde? Del lateral del mapa ¿Iquierda? Sí Tenemos bloqueado El garrison de detrás, eh Sí, lo veo Eh, bloquearon ese garrison Vamos A la esquina esa, mierda No, no, no Eh, yo no tomaría la casa, eh Lo digo porque vamos a hacer El objetivo de... Vamos a intentar Movernos aquí Opi Opi Tiro granada ¿Dónde? Lo veo Cuidado, Roger Quieto, 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 Roger Oh, Roger Lo he visto, tío Vale, me estoy metiendo En el bosque Hostia, esto está fuera de mapa Juárez 16 segundos Para cambiar opi Eh, hocico Vamos a intentar tomar la casa Eh, eh Enemigo, enemigo, enemigo Enemigo Está en la casa Vale, hijo de puta Madre mía Este tío en su casa Lo tienen que odiar, eh ¡Hala! ¡Qué grande esa granada! Sí, sí Se lo acaban de... Se lo acaban de fumar Vamos, hocico Ahora que ha vuelto De la muerte Quédate, tío Venga, pa'lante Disparad ahí Que está la MG Justo ahí ¡Holo! Hostia, qué granada Me acabo de comer Cocinadita, eh Hostia Hay tiradores en la E de bosque En el mapa He tirado un último humo, eh En la E de bosque Será en B de bosque O B de Barcelona En la E de bosque Bosque es una palabra Que tiene una letra E Pues en la E Ahí, ahí ¿Y esto? ¿Y esto? Hostia, tío Buena artillería esa Vale, vale ¿Qué grita este? Para adelante, para adelante Izquierda, izquierda Tenemos un tanque Un tanque o algo, eh Un tanque o algo así Tenemos tanque Marca Easy Apoyo, por favor ¿Ha vuelto el Dolphin? Sí, hombre, cabrón Con beta, ¿no? Tenemos infantería Ha estado muy bien la avanzadilla Las cosas Vehículo, vehículo por ping Vehículo por ping Vamos a riego Simarí G6 No puedo marcar G6 Y vamos a proteger la parte izquierda ¿Vale? Pero eso será en otro vídeo 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 Vídeo